¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. En esta ocasión vamos a trabajar con una figura femenina en reposo. Vamos a ver cómo esquematizarla a partir de figuras simples y vamos a ver cómo sombrearla con una fuente lumínica lateral. Vamos a comenzar con la esquematización de nuestra figura a partir de una serie de líneas muy simples. Vamos a dibujar una figura en reposo. Podemos utilizar figuras triangulares, óvalos, trapecios. O podríamos empezar a dibujar desde un inicio más o menos la forma específica de cada parte del cuerpo. El caso es que tengamos una idea general tanto de la posición que va a tener la figura como de las proporciones. Ya que tenemos el boceto de nuestra figura procedemos a hacer algunas correcciones y a marcar un poco más el contorno. Se pueden utilizar distintos lápices. Un lápiz duro, por ejemplo, para las líneas iniciales. Un lápiz graduado en H, 2H por ejemplo. Y se puede utilizar un lápiz HB ya para las correcciones. En esta parte del proceso no es necesario borrar, puesto que las líneas iniciales van a ser muchísimo más tenues. Algunas se van a convertir en sombras. Y las que sí sean necesarias y corregir, pues se borrarán después. Es recomendable que el trazo que nos sirve para corregir los contornos, sea un poco fluido, sea en una sola línea de preferencia o en una línea que pueda limpiarse fácilmente. En todo momento se pueden seguir haciendo correcciones. Si estamos trabajando con un modelo, es recomendable observar detenidamente cada parte de la figura para determinar las proporciones. Y si se está trabajando a partir de una fotografía, pues mejor aún porque nos permite ampliar la imagen y ver detalles que a lo mejor se nos pueden perder a simple vista. A grandes rasgos, esta es nuestra figura. ¡Gracias! ¡Gracias!